441.000 puertorriqueñas y puertorriqueños este año no pagaron contribuciones porque ganan 20.000 dólares o menos. Ese era un compromiso que habíamos hecho y de hecho el ahorro promedio en la planilla de este año, de abril de este año, para los puertorriqueños fue del 25% y saben que va a ir. En el área de infraestructura, continuar acelerando nuestro plan de diversificación energética para lograr un ahorro permanente aún mayor en el costo de energía. Son más proyectos de fuentes alternas de energía que incluye sol, viento, gas natural, biomasa, hidroeléctricas. Impulso de la vivienda. Cerca de 30.000 familias han podido adquirir un hogar. Gracias a Impulso de la vivienda, que le hace más barato adquirir un hogar. Y el Partido Popular también le votó en contra a este programa. Y hemos, gracias a todas estas medidas, hemos experimentado por primera vez en seis años crecimiento económico en todos los renglones. Por supuesto que queremos crecer más rápidamente. Tenemos una docena de proyectos de energía renovable corriendo. Algunos de ellos se ven desde lugares públicos, tanto de placas solares como de molinos de viento. El Fondo de Energía Verde está dando también resultados en términos de las residencias y negocios que participan. Y hemos comenzado un plan de llevar gas natural a las plantas de energía eléctrica ya a Costa Sur. La primera planta está corriendo con gas natural y esperamos que Aguirre próximamente se logren los permisos para los propios.